De esta manera se está preparando el APROCOMPUS para la provincia de Pisco. Se están preparando las muestras que van a ser presentadas el día de hoy en la plaza de armas de la provincia de Pisco y en el distrito de San Andrés. Esto se está trabajando a través de APROCOMPUS, ya que las empresas pesqueras unidas están trabajando en lo que es el cuidado del medio ambiente con la siembra de árboles. Está la empresa Austral, CFG, Pesquera Diamante, Priscozac, Taza. Es la Asociación de Productores de Harina y Aceite de Pescado de Pisco, APROPISCO. Nos encontramos con uno de los representantes de APROPISCO, el señor Luis Martín. ¿Su apellido me decía? Jaro Suárez. ¿Cómo está, amigo? Buenos días. Buenos días. Primera vez que llego a este lugar, aquí se prepara el APROCOMPUS. Así es. Como usted puede ver, estas instalaciones son de APROPISCO. Este es un proyecto piloto de abono orgánico que estamos ejecutando ya hace más de dos años. En realidad, lo que hacemos aquí es tratar todos nuestros residuos orgánicos que generamos en lo que es la producción de la harina y aceite de pescado de nuestras asociadas. Y bueno, tenemos convenios con distintas municipalidades a las cuales nosotros le abastecemos con abono orgánico de forma gratuita. O sea, le donamos y también estamos colaborando con lo que viene a ser la responsabilidad social y ambiental en toda la provincia de Pisco con este proyecto. En esta oportunidad ustedes le están entregando a la municipalidad. ¿Qué es lo que le están entregando a la municipalidad distrital de San Clemente? En realidad, como donación, como un convenio que nosotros tenemos con ellos, hoy le estamos donando 100 bolsas de APROCOMPUS. Cada bolsa tiene 20 kilos. Eso quiere decir que le estamos donando 2 toneladas de abono orgánico. ¿Esto para qué sirve? Bueno, esto viene a servir para lo que es la implementación de áreas verdes. Puede servir también para reforestar zonas que hayan perdido fertilidad, agrícola y todo un tema. Muy, muy, muy bueno que se está manejando ahora. Hay una importante actividad el día de hoy en la provincia de Pisco. ¿También va a estar presente APROCOMPUS? Sí, claro. Justo puede ver las bolsas de APROCOMPUS que tenemos en la mesa, que es lo que se va a donar ahora a las personas que van a asistir a dicha venta. Muy bien. ¿Algo más que usted desee mencionar para toda la provincia de Pisco? Bueno, que en realidad, como siempre, APROCOMPUS apoyando a toda la ciudad de Pisco, porque es el entorno donde nosotros trabajamos, ¿no? Nuestras zonas de influencia es Paracas, pero también nosotros apoyamos a todo lo que es este... Apoyamos a San Clemente, apoyamos a La Villa, apoyamos a San Andrés, a Pisco, ¿no? Y a lo que ya ha dicho mencionado, a Paracas. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. De esta manera nos encontramos en este lugar donde se prepara justamente el APROCOMPUS de APROPisco. En esta oportunidad se está entregando justamente el APROCOMPUS a la Municipalidad Distrital de San Clemente. Gracias a un convenio, un APROPisco, hoy se está haciendo justamente la entrega del APROCOMPUS, como ya lo han mencionado, para poder mejorar las áreas verdes del Distrito de San Clemente. De esta manera, Propisco está entregando una importante donación, gracias a un convenio entre la Municipalidad Distrital de San Clemente. Le está entregando el APROCOMPUS, que va a servir para mejorar las áreas verdes del Distrito de San Clemente. Gracias. Gracias. Gracias.